Música Todos debemos tener los mismos derechos Niños, ancianos, jóvenes El negro, el blanco Pienso en el Código de la Familia que es algo muy bueno y muy importante Que se ha hecho una decisión que ha tomado el país Creo que como dice, cada persona tiene su forma de pensar Y su forma de ver las cosas